Despertar, confusión y temor, presenciar el dolor, sin poder actuar. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. ¿Quién será? No puedo más. Todo no pasará, llegará su final. Despertar, confusión y temor, presenciar el dolor, sin poder actuar. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, confusión y temor, presenciar el dolor, sin poder actuar. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Despertar, el destino o el mal, muerte y desolación, siente al silenciar su voz en oscura canción. Puedo escapar Hey, thank you for making it to the end. If you like this video, please consider subscribing, clicking the notification bell, making a nation or becoming a member. You will make me the happiest man on earth.